¡Suscríbete! Héroes o malos han pasado a la eternidad o han muerto, pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Existen? ¡Suscríbete! Y las posteriores películas basadas en esta. He aquí algunos de los mitos que invaden este tipo de entes nocturnos que se supone viven alimentándose de sangre. Los vampiros no se reflejan en los espejos, carecen de sombras y esto se explicaría porque no tendrían alma. Sin embargo, en el caso del vampiro griego pasaría todo lo contrario, pues sí poseería sombra y reflejo. Otro mito apunta a que por su naturaleza relacionada con el demonio, no soportarían los símbolos religiosos por los que se maneja popularmente la idea de que pueden ser alejados con la cruz de Cristo o agua bendita. Además, no se podrían desplazar por terrenos consagrados, como por ejemplo, donde esté o estuvo construida una iglesia. Se supone que los vampiros son inmortales. Son fuertes y rápidos, pero perderían agilidad junto a las corrientes de agua. No soportarían la luz del sol y ante esto siempre vivirían con el miedo a ella, por lo que se deben esconder en el día. No soportarían la luz del sol y ante esto siempre vivirían con el miedo a ella. El vampiro fue llevado al cine por primera vez en 1922 bajo el título Nosferatus, una sinfonía del horror. Desde ese momento la imagen de este ser llegó a todo el mundo. Hablando de los mitos que rodean esta imagen, se comenta cómo matarlos. Mitos que también ha alimentado el cine. Se dice que clavando una estaca en el corazón de un ser del que se sospecha es un vampiro es lo más conocido. En Rusia o en el norte de Alemania se apuntaba la estaca en la boca. Por otro lado, cortarles la cabeza se convirtió en otra posibilidad. La parte superior del cuerpo luego sería enterrada junto a los pies. Según la leyenda, la cremación es también parte de las posibilidades de matar a un vampiro. Se le puede quemar completamente o solo el corazón y rociar agua hirviendo en la tumba. Por lo menos así lo publican libros que hablan de que en Grecia se realizaba esto. Es parte del mito de los vampiros. Imagen que durante años ha ido cambiando y sumando más y más situaciones. Como le contamos, algunas debido al cine y la literatura. Otras a la imaginación y las creencias religiosas. ¿Mito o realidad? Mejor juzgue usted. Soy drástico. El profesor Hugo Cepeda está con nosotros esta noche. Vamos a hablar y nos vamos a hacer cargo ahora del tema de los vampiros. Ahí veíamos a Vlad. Es parte de la historia de los vampiros. Algunos piensan que el vampiro, profesor, nace con Drácula, el de la novela de Bram Stoker. De Bram Stoker. No, no. Él simplemente toma leyendas e incluso toma realidades históricas que las transforman en leyendas. Y la principal que toma es el que acabamos de ver nosotros. O sea, la historia del conde Vlad Tepes. Que era rumano, de Transilvania. Y que le decían Drácula. Drácul rumano quiere decir dragón. Hijo del dragón. Hijo del dragón. Este fue un gobernante, incluso con soberanía, y que se caracterizaba por su extrema crueldad. Cosa curiosa. Gran defensor del cristianismo. Gran defensor del cristianismo. Exactamente. Esto es a la cruzada, ¿no? No, esto fue en el siglo XV. Ocurrió un hecho en el siglo XV. En 1453 los turcos se tomaron la ciudad de Constantinopla. O sea, el cristianismo oriental ortodoxo. Y el sultán que se lo tomó, que fue Mahomet II, amenazó que al año siguiente él haría pastar su caballo en el altar mayor de la Basílica de San Pedro en Roma. Lo que provocó un espanto en el occidente enorme. Además ocurrieron ciertos fenómenos que cuando ocurren antiguamente le atribuían grandes presagios negativos. Un cometa y dos eclipses. Además también, cosa curiosa, en Vía Yulia, en Roma, una calle en Roma, parió una mula. Que no normalmente caía para una mula. Entonces todo esto se tomaron como presagio de que esto era gravísimo. En vista local los cristianos trataron de defenderse. El Papa predicó una cruzada y a atajar precisamente a este sultán que se venía hacia Occidente. Y en la ciudad Belgrado, actual capital de Serbia, lograron detenerlos. En la famosa batalla por julio del año 1456, tres años más tarde. Las tropas dirigían fundamentalmente por un húngaro, Juan Juniades, Juan Capistrano, un italiano, y Juan Carvajal, un cardenal de España. Tres Juanes. Y lograron derrotar a Mahomet II. Ahora que ese... y no pudo seguir avanzando a Occidente y murió a poco tiempo. Salvando al mundo cristiano. A raíz de eso, el Papa proclamó el famoso ángelus. Que se canta y se reza a las 12 del día y se toca la campana a las 12 del día en la iglesia. A raíz de eso. Hasta el día de... a raíz de esa batalla. Y fíjense que ahí, yo no he podido comprobarlo porque hay un desajuste en las fechas. Pero ya era gobernante de cierto lugar en Boivoda, este, Vlad. Y participó, parece, en esta batalla. Y se cuenta que terminada la batalla, empaló a 15.000 turcos con el sacrificio de Kaukolicán. Imagínense ustedes lo que significase. De hecho, la imagen es que estábamos viendo recién de apoyo, se ven unas sombras donde se ve el empalamiento, que es una cosa terrible. Terrible. Y que él se dedicaba a hacer grandes festines mientras moría esta gente, que duraban dos o tres días antes morir. Una cosa cruelísima. Entonces, eso, de ahí, brotó la idea de esto de que había... de que bebían sangre. Y la palabra vampiro fue inventada posteriormente, pero no por razones de este orden, ni de mitos, sino que por una razón científica. El conde Le Buffon, un naturalista francés en el siglo XVIII, descubrió ciertos murciélagos que chupaban sangre a los animales. Y de ahí pasó el término, se usó un término que era bastante antiguo de vampiro, que viene la palabra opir, de los antiguos eslavos. Y de esa parte, entonces, y terminó en vampiro. Y por el lado del latín, está la palabra estriga, que pasó al italiano estrigonia, estrega, que es bruja, estregonia, que es brujo. Y ahí entonces, y la mezclaron las dos, y terminó la palabra opir, vampir, porque la palabra vana es una palabra es la otra, y quedó vampiro. Y eso, esa leyenda se fue cultivando hasta que se desarrolló más, en el siglo XIV, también una húngara transilmana, Isabel Bathory, que es una húngara Erchebet Bathory, y una conde esa que también mataba muchas doncellas para que con su sangre poderse bañar y así mantener una eterna juventud. Y ahí viene la leyenda de la juventud permanente. Ella después fue castigada por el emperador. Y así en el siglo XVII, después del XVIII, esta idea se fue propagando en Rusia, en Polonia, en Alemania, en Francia, se conocieron muchos casos, y se les persiguió mucho. Y en el siglo XIX, por ahí, por el año 1827, apareció la famosa novela esta de Bram Stoker, en la cual ya se funda la idea del vampiro con todas estas características. Pero tiene otro fundamento también científico. Fíjense que entre los países, entre los campesinos búlgaros, húngaros, rumanos, existía una tradición religiosa de largos ayunos religiosos para ciertas festividades del año litúrgico. Y solamente tomaban sopa de nabo o de beterraga, algunas hierbas amargas, y nada más, ni siquiera pan comían. Y esto a veces los debilitarios les provocaba anemia, se ponían delgados. Y entonces decían, estos vampiros los están consumiendo. Y ahí empezaron a verse, por ejemplo, muertos sospechosos. Abrián la sepultura y se lo encontraban con el sangre en la boca y la barriga abultada, decían, este es un vampiro. Entonces procedieron a practicar, por ejemplo, el uso de la estaca, o decapitarlo, o quemarlo, después de una cierta liturgia de carácter religioso. ¿En el fondo era para asegurarse que no iba a salir? Y nació entonces, y después se descubrió esta famosa enfermedad, ayeresia que estaba viendo ahí, es el efecto de lo que se llama la porfiria. Es una enfermedad a la sangre, a las porfirinas. Porfirina es una sustancia en la sangre, que es muy necesaria precisamente para que nosotros podamos estar sanos. Cuando esta es obstaculizada, viven ciertas enfermedades. Por ejemplo, debilidad en la retina. No se puede resistir la luz. La piel se pone sumamente débil, de tal manera que los rayos del sol a perjudican, por eso nos da en la noche. Entonces, enseguida se comen los labios y quedan los dientes al aire y dan la sensación de estos vampiros así. Las uñas crecen de la manera, se alargan las uñas y los dedos. Entonces, una serie de características físicas. Y viene otra leyenda a raíz de eso. La del ajo. ¿Por qué el ajo va en contra de los vampiros? Porque el ajo existe la imposibilidad de que las porfirias puedan actuar y les provocan mayores dolores a los que sufren de esta enfermedad. Por lo demás, el ajo le ha visto que el ajo es muy antiguo, ya en la época de Homero, tres mil y tantos años atrás. Cuando Ulises volvía a Itaca después de la guerra de Troya, pasó por Itaca y se enamoró de una maga, Circe, la cual lo seducía con la mirada. Entonces, ahí, y él se empezó a debilitar. Y el dios Mercurio le recomendó, cuando enfrentes a Circe, tiene que dar el famoso ojo de vidrio, el vidrio que hasta el día de hoy se usa como traición. El ojo, los ojitos que están tan de voz azules. Que están tan de voz, ese vivo, y una guindalda de ajo. Mire. Para reprimirla. Entonces, todo ese conjunto de leyendas que viene a través de la literatura, se ha ido concretando en la idea. Y además también de estos vampiros, estos murciélagos. Por eso se les relaciona al vampiro con el murciélago. Con el murciélago, claro. Por eso es que chupan sangre. En nuestro país, por ejemplo, en el secano costero, en la cuarta región, los crianceros de ganado menor, ya sea cabritos, ovejitas, siempre tienen algunos problemas de que este, que se llama Piu Chen, que es un pequeño vampiro. Piu Chen. Piu Chen, sí. Que le quita sangre a los corderitos y a los cabritos. Bueno, no los mata, pero los debilita. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Precisamente. Ponen calaveras de animales en los corrales y en Irlanda de ajos. O sea, vengan a espantar a Piu Chen. Hacerlos espantar. Y además también se les espanta por otras cosas, con los símbolos de carácter religioso. Claro, eso es lo otro que es eso. Porque suponía que estaban todos condenados. Y la leyenda del espejo es que ellos no tienen alma y por lo tanto no se refleja en el espejo. Y no hacen sombra, salvo que los griegos eran al revés. O sea, esa es la manera de reconocer a un vampiro. Y además también ellos van causando daños en las poblaciones. Porque la gente se cubría permanentemente de la acción de los vampiros. Estas leyendas han persistido hasta el día de hoy. Y hay casos, claro, de criminales, de personas alienadas, mentales, personas enfermedades mentales, que han cometido crímenes y precisamente absorbiendo, comiendo carne humana o absorbiendo sangre. Creyéndose en sangre. Ah, sí. Incluso también creyéndose en vampiro y bebiendo sangre humana. El último caso se conoce es de enero de este mismo año, del 2012, en Estados Unidos. O sea, que a cierto tiempo aparece este tipo de personas, pero por supuesto con una patología mental. Claro. Y no, es una leyenda que se mantiene. Y el cine la tomó.